La Municipalidad de Encarnación firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la organización Techo. Para nosotros es muy importante poder avanzar en esto, en una firma de convenio que le va a dar un realce, no solo a la municipalidad, sino también le vamos a acompañar en todo lo que sea necesario a la organización para que ellos puedan desarrollar sus trabajos de la mejor manera en los barrios y los asentamientos de la ciudad de Encarnación. Un paso muy importante para el trabajo que hacemos en Encarnación, en Itapúa, poder firmar este convenio. Como bien decía Jorge, somos una organización que busca trabajar muy de cerca, con jóvenes voluntarios, con pobladores de los asentamientos precarios, pero también con entidades públicas, porque creemos que la solución a la problemática tan grande que es la pobreza viene de la mano de todos los sectores de la sociedad. Y para ello es importante que fijemos acuerdos, que fijemos acciones en conjunto, y por sobre todo que estemos en el campo. Trabajar en conjunto también en las construcciones de viviendas de emergencia o en actividades masivas que llevemos a cabo, siempre colaboran con nosotros en la parte logística, con donación de móviles o incluso choferes. Así que nuestro agradecimiento desde esa parte y la idea es continuar nuestro trabajo con ustedes y fortalecer con este convenio. Techo Paraguay, como todos dijimos y lo conocemos, permita que la municipalidad sea un brazo más, una pierna más, un cuerpo más de lo que ustedes son, en el voluntariado que hacen, de esta tarea realmente tan pero tan relevante para la vida de las personas. Hemos observado varias experiencias que tienen a nivel de Paraguay y en otros lugares, que desde hoy con la firma de este convenio queremos sentirnos parte de ustedes, y que ustedes también nos puedan utilizar de la mejor manera posible en forma institucional para que Techo siga dando esos frutos que conocemos. Con este proyecto se busca un relevamiento de datos y estadísticas en los asentamientos donde actualmente se está trabajando, y la colaboración en las construcciones de viviendas de emergencia con el apoyo de la municipalidad.